Celebro que la capital de la provincia vuelva a ser protagonista a través de la sede oficial del Certamen Nacional para Nuevos Valores pre-Cosquín. Había cuenta de que la provincia tiene dos puertas abiertas directas a Cosquín, Pampa del Infierno y aquí Resistencia. Y en estos últimos meses y medio que hemos estado en contacto permanente, más allá de la presencia de Don Martínez en Cosquín, reafirmando con puño y letra este compromiso asumido por la capital nacional del folclore, yo quiero contarles a ustedes que esto no se da porque sí, se da porque hay un trabajo de producción y de compromiso de gente del palo, por decirlo de alguna manera, gente del folclore, que ha estado en marzo reuniéndose con el resto de las sedes de todo el país, que son 50, desde San Salvador de Jujuy a Río Grande en Tierra del Fuego. Quiero celebrar también el apoyo incondicional que esta sede, que esta organización le ha brindado a la otra sede, que es de Pampa del Infierno, un fin de semana después de que se celebre aquí el selectivo nacional, porque han trabajado en forma conjunta y han además logrado desde Resistencia una reunión para unar criterios, trabajo y forma de realizar un selectivo con el resto de las provincias del noreste. Y esto ha sido una iniciativa de estos dos responsables del certamen Precojín. Entonces yo digo, aquí hay gente que está trabajando en serio, gente que conoce el mundo del folclore, que se van a entender perfectamente y que por sobre todas las cosas está asegurada la transparencia en la concreción de un certamen que despierta muchas inquietudes y que se trabaja con muchísimas personas que tienen un sueño que va más allá de la concreción de esta sede. Yo tengo la total seguridad de que el 17 y el 18 va a ser una verdadera fiesta, que se va a lograr un excelente equipo de representantes artísticos en lo musical, en lo poético, en la danza, para presentar a Anco Asquín.